Buenas, soy Saili Cigarretta Ricardo, alumna de la Facultad de Ciencias Físico-Matemática de la UAP. Voy a dar inicio a la ponencia que lleva como título Estudio de las cadenas de Markov mediante teoría de grafos. La teoría de la probabilidad en la actualidad se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de las matemáticas y sus aplicaciones. En lo particular, es base de la toma de decisiones y de la planificación estratégica de múltiples problemas prácticos. En la misma dirección, la teoría de grafos ha sido aplicada con éxito a la solución de problemas, tanto teóricos como prácticos, en campos como la física, informática, redes complejas, entre otros. El objetivo de ese trabajo es fusionar estas dos importantes áreas de las matemáticas al estudiar, utilizando teoría de grafos, las principales características de las cadenas de Markov. Vamos a iniciar con algunos conceptos preliminares. Un grafo es un par BE, donde el conjunto B es llamado conjunto de vértices o nodos y el conjunto E es llamado conjunto de aristas. Por otro lado, un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias, XN, las cuales se encuentran parametrizadas por un conjunto T, llamado espacio parametral. Esas variables aleatorias, XN, toman valores en un conjunto S, llamado espacio de estados. Los procesos estocásticos que verifiquen la igualdad que se marca en la presentación, la cual se llama propiedad de Markov, se denominan cadenas de Markov. Un camino es un grafo P, donde el conjunto de vértices y el conjunto de aristas toman esta forma particular que se muestra en la presentación, y los X y Y son todos distintos entre sí. Dado dos vértices cualesquiera, decimos que estos están conectados cuando existe un camino en el grafo que los une. Esta propiedad de conexión la vamos a denotar de esta forma. Por último, el conjunto CI es aquel que contiene todos los vértices conectados con el vértice Y. Por convención, siempre el vértice Y va a pertenecer a CI. En este punto, nuestro objetivo es, dado un grafo B, cuyo conjunto de vértices es de esta forma, obtener estos conjuntos CI para todo vértice. Utilizaremos el algoritmo búsqueda de profundidad primero en orden sobre un grafo, pero dado un enfoque de procesos estocásticos, y este algoritmo lo denotaremos de ahora en adelante como algoritmo explorativo, el cual inicia definiendo SN como el número de vértices que se pueden explorar, C, al tiempo N, y XN, el número de vértices que pasan de inexplorados a C, es decir, de inexplorados a que ya se puedan explorar, al tiempo N. Se tendrá que, cuando N es 0, solo el vértice Y es C, y todos los demás vértices son inexplorados, es decir, S en 0 es 1, y X en 0 es 0. Al tiempo N, vamos a elegir el primer vértice en el conjunto C sub N. Este conjunto contiene todos los vértices en el estado C al tiempo N, y exploramos todos los vértices adyacentes a I que se encuentran en el estado INE. Los INE adyacentes pasan a C, y el vértice de partida pasa a ya explorado, Y. De manera general, el algoritmo verifica la fórmula recursiva que se muestra en la presentación. Este algoritmo termina cuando el proceso SN es igual a 0, es decir, cuando el número de vértices en el estado C es vacío. Por el análisis, concluimos que los vértices J que se encuentran en el estado Y, cuando el algoritmo finaliza, verifican ser elementos de CI, que justamente era el conjunto que queríamos obtener. Veamos una realización particular de este algoritmo, cuya entrada es la matriz de transición, la cual se define en la entrada IJ como 1 si los vértices IJ son adyacentes, es decir, forman una arista en el grafo, y 0 de otra manera. Tomando el grafo que se muestra en la presentación, cuya matriz de adyacencia también se presenta, y aplicando el algoritmo para el vértice 0, obtenemos la siguiente corrida. Iniciando la primera iteración se tiene que S en 0 es 1, como habíamos señalado anteriormente, ya que el único vértice en el estado C es el 0. Cuando el algoritmo finaliza, que como mencionamos, esto ocurre cuando S toma el valor de 0, el conjunto de vértices que están en el estado Y justamente es el conjunto C0 que queríamos calcular, y como notamos, el 0 pertenece a este conjunto, cuya cardinalidad es 10. Vamos a interpretar de ahora en adelante una cadena de Markov como un grafo de la siguiente manera. Vamos a definir el conjunto de vértices como el conjunto de estados S, y para todo IJ en el conjunto de estados, la arista IJ formará parte del grafo si PJ es estrictamente mayor que 0, donde P es la distribución de transición asociada a la cadena de Markov. Como estudiamos en la sección anterior, el algoritmo explorativo aplicado a un grafo G permite, dado cualquier vértice, encontrar todos los conectados a este vértice. La pregunta de interés en este momento, ya que vimos cómo interpretar una cadena de Markov como un grafo, es si este algoritmo funcionaría de la misma forma. La diferencia fundamental al pasar de grafos a cadenas de Markov en este algoritmo explorativo, radica en la definición de camino, ya que en las cadenas de Markov sí se pueden repetir vértices. Así que necesitamos verificar que dada la cadena de Markov con espacio de estados finitos, el algoritmo sigue funcionando. Esto se plantea formalmente en la proposición 1, la cual nos dice que dada una cadena de Markov con espacio de estados finitos S, al aplicar el algoritmo explorativo, obtendremos que el conjunto CI es aquel que contiene todos los vértices tales que I accede a ellos, donde ahora esta definición de que I accede a ellos es basada en las cadenas de Markov. La demostración se sigue de la siguiente manera. Sea I ese vértice elegido, y J un vértice tal que I accede a J. En el caso 1, en que uno de los caminos que conecta a I con J en la cadena de Markov no repita vértices, por el algoritmo explorativo se sigue que J pertenece a CI. En el caso 2, en el que todos los caminos que conectan a I con J repiten al menos un vértice, se tendría que razonar de otra forma. Sin pérdida de generalidad, vamos a presentar el análisis sobre un camino, y de manera análoga se sigue para los restantes. Sea XY este primer vértice que se repite en el camino. Este camino inicia en I y termina en J. Y los primeros N vértices son distintos. El algoritmo explorativo avanzaría sin problema hasta el vértice XY. Preguntaría por los que se comunican en un solo paso con XY. Por lo tanto, el estado XN más 1 pasaría de IN a C. Es decir, el algoritmo eliminaría todos estos pasos intermedios y salta en un paso del vértice XY a XN más 1, guardando el camino que inicia en I y termina en XN más 1. Siguiendo el proceso, se concluye que J pertenece a CI, lo cual da por terminada la demostración de esta proposición. Comenzaremos ahora con la primera característica asociada a la clasificación de estados. Al estudiar cadenas de Markov, sabemos que resulta de gran interés el clasificar los estados. Existen dos tipos de estados, el transitorio y el recurrente. Por definición, un estado se denomina transitorio cuando existe un camino que partiendo de él, de no retorno a sí mismo. Por otro lado, se denomina recurrente cuando no es transitorio. Tomemos I cualquier vértice en el conjunto de estados. Sabemos que usando el algoritmo explorativo, podemos obtener todos los vértices que se comunican con I. Supongamos que son N vértices, y estos los denotamos de esta manera. Si existe uno de estos N vértices, I sub J, tal que I no pertenezca al conjunto C generado por I sub J, esto en nuestro contexto, implicaría que el camino que conecta a I con I sub J no retorna a I, lo cual significa que el estado I es transitorio. Basado en esta idea, se implementa el algoritmo CCM, cuyo objetivo es clasificar los estados de la cadena de Markov. Toma como entrada la matriz de adyacencia y el vértice que se desea clasificar, y como salida clasifica dicho vértice en absorbente, recurrente o transitorio. Inicia preguntando si el vértice B solo se comunica con el mismo. Si esto ocurre, retorna que este vértice es absorbente, un caso particular de la definición de recurrente. Por otro lado, hace un ciclo sobre el conjunto CB, el cual obtenemos por el algoritmo explorativo, y para cada J que se encuentra en este conjunto, obtenemos nuevamente el conjunto CJ por el algoritmo explorativo. Y basado en la idea anterior, toca cuestionarse si B no pertenece a CJ. Si esto ocurre, sabemos que ya el vértice B es transitorio, ya que el camino que comunica AB con J no tiene retorno. Si el ciclo concluye sin que ninguno de esos escenarios se cumpla, podemos mandar al finalizar este ciclo que el estado es recurrente. Para que quede más claro, a manera de ejemplo, se presenta esta corrida particular cuya matriz de adyacencia y grafo se muestran en pantalla. Al desear clasificar el vértice 0, obtenemos que es transitorio, ya que utilizando el vértice 4, encontramos un camino de no retorno, lo cual se puede visualizar gráficamente. Del 0 podemos ir sin problema al 4, y ya llegando a este vemos que no hay forma de retornar al 0. Al clasificar el vértice 3, nos dice que es recurrente y que la clase es la compuesta por el 3, 5 y 4, lo cual se puede de igual manera visualizar gráficamente. Por otro lado, vamos a estudiar ahora la característica de ser irreducible. Recordando, una cadena de Markov es irreducible si para todos IJ en el conjunto de estados, IJ en el contexto de teoría de grafos, un grafo es llamado conectado o conexo si G es distinto del vacío, y para cualesquiera dos nodos, estos están ligados por un camino en el grafo. Uniendo estos dos conceptos, tendríamos que si tomamos a G como el grafo dirigido, asociado a la cadena de Markov, la cadena de Markov es irreducible si solo si el grafo es conexo. Si este grafo es conexo, al aplicar el algoritmo explorativo, obtendríamos esta relación de igualdad para I, J y S en el conjunto de estados. Basándonos en esta idea, se propone el algoritmo CIR, el cual tiene como entrada la matriz de adyacencia y su objetivo es clasificar a la cadena de Markov en reducible o irreducible. Comienza realizando un ciclo sobre el conjunto de vértices. Se cuestiona para cada J si este es absorbente. Si esto ocurre, tendríamos que la cadena es reducible, ya que estamos encontrando un vértice que solo se comunica con el mismo. Si esto no ocurre, se manda a llamar al algoritmo explorativo en este vértice J, y basado en la idea anterior, nos tocaría verificar si CJ es igual o no a B. Si no se cumple la igualdad, la cadena es reducible. Si se termina este ciclo sin que ocurran estos escenarios, la cadena podemos concluir que es irreducible. También se presenta un ejemplo asociado al grafo que se muestra en pantalla, cuya matriz de adyacencia también se presenta, y nos marca que la cadena es reducible, ya que el vértice 0 no se comunica con los vértices 2, 3, 4 y 5, lo cual se puede visualizar gráficamente. Dada una cadena de Markov, otra característica importante es el periodo, el cual se define como el máximo común divisor de A. Como venimos haciendo hasta ahora, se propone un algoritmo denotado por PC, el cual calcula el periodo de los estados de la cadena. Veamos algunas observaciones antes de proceder a enseñar el pseudocódigo de este algoritmo. La primera es que si la cadena es irreducible, todos los estados van a tener el mismo periodo. Como el conjunto A puede ser infinito, se necesita definir un máximo de iteraciones en el algoritmo PC. En este caso se propone N cuadrada, donde N es la cardinalidad del conjunto de estados. Y por último, vamos a contar con dos criterios de paro. Si en la primera iteración obtenemos que I1 pertenece a A, paramos el algoritmo y mandamos que su periodo es 1. O si encontramos dos naturales que pertenezcan a A y que su máximo común divisor es 1. En ese momento también mandamos que el periodo es 1. Si en estos casos la cadena es irreducible, se toma el nombre particular de A periódica. El algoritmo PC se muestra a continuación su pseudocódigo, cuya entrada es la matriz de adyacencia y el vértice del cual se desea encontrar su periodo. Y la salida es el periodo. Lo primero es que si J solo se comunica con J, se comunica con J en un paso, se cumpliría nuestro criterio de paro y podemos mandar a pantalla el periodo como 1. Luego se realiza el máximo de iteraciones, que es N cuadrada, y para cada iteración se eleva la matriz a la iésima potencia. Basados en la definición, si J, J, la entrada de la matriz es positiva, entonces i va a pertenecer al conjunto A y nos preguntamos si el máximo común divisor del conjunto hasta ese momento es 1. Si esto ocurre, de igual forma mandamos 1 como el periodo. Al concluir el máximo de iteraciones, se manda el periodo como el máximo común divisor del conjunto A hasta el momento. Tomando la matriz de adyacencia asociado al grafo que se muestra en pantalla, nos indica el algoritmo que agotando el máximo de iteraciones, que en este caso es 36, ya que N es 6, el periodo de la cadena es 3 y esto se puede verificar analíticamente. Hasta el momento, si recordamos, contamos con la clasificación de los estados de una cadena de Markov con espacio de estados finitos vía el algoritmo CCM, verificar si es irreducible o reducible vía el algoritmo CIR y obtener el periodo de sus estados vía el algoritmo PC. En este punto, nuestro objetivo es, usando lo anterior, determinar si una cadena de Markov con espacio de estados finito tiene distribución límite. Para esto vamos a discutir algunos conceptos y resultados necesarios para la implementación. Dada una cadena de Markov con espacio de estados S y matriz de transición P, si existe una función pi de S a R+, tal que se verifiquen estas dos igualdades, entonces esta función pi toma el nombre de distribución estacionaria. Por otro lado, tenemos un teorema que nos dice que dada una cadena de Markov irreducible con estados recurrentes positivos y distribución estacionaria pi, si la cadena es aperiódica, es decir, su periodo es 1, entonces se cumpliría esta igualdad con pi j, la que en este caso toma el nombre de distribución límite. Si ocurre que la cadena tiene periodo D distinto de 1 y se verifican estas igualdades, tendríamos esta relación con D pi j. Por último, la proposición 2 señala que en una cadena de Markov finita la distribución estacionaria es única si solo si existe una única clase de recurrentes positivos. Para abordar la primera implicación de esta demostración lo haremos por contradicción. Si existieran como mínimo dos clases, las cuales vamos a denotar por C1, C2, de recurrentes positivos, como van a ser conjuntos irreducibles, tendríamos una única distribución estacionaria para cada clase, pi1 y pi2. Si redefinimos estas dos distribuciones agregando 0 a los estados que no pertenecen a estas clases, tendríamos distribuciones estacionarias para toda la cadena. Tomando cualquier combinación convexa de pi1 y pi2, podríamos concluir que tendríamos infinitas distribuciones estacionarias para la cadena, lo cual contradice la unicidad. Para la otra implicación, tomemos a C como la única clase de recurrentes positivos, y T el conjunto de los estados transitorios de la cadena. Sabemos que si pi es una distribución estacionaria, se anula en los estados transitorios. Ahora, razonando de manera análoga, la clase C, al ser de recurrentes positivos, va a determinar una única distribución estacionaria pi sub C. Si extendemos esta distribución de la misma forma que se hizo en la demostración anterior, podemos obtener una única distribución estacionaria para la cadena. Esto da por concluido la demostración de la proposición 2. Utilizando la definición, el teorema y esta proposición, se plantea como último un algoritmo, el cual denotamos por CDL, cuyo objetivo es verificar que la cadena de Markov tenga distribución límite y calcularla. Funciona de la siguiente manera. Estamos presentando en estos momentos el diagrama de flujo. Tomando como punto de entrada la cadena de Markov con espacio de estado finito, nos cuestionamos si esta es irreducible, lo cual podemos calcular vía el algoritmo CIR. Si esto ocurre, nos preguntamos si la cadena es aperiódica, lo cual podemos calcular por el algoritmo PC. Si la cadena es aperiódica, utilizando el teorema anterior, inciso A, existe la distribución límite. Si la cadena no es aperiódica, podemos aplicar el teorema, pero ahora inciso B. Volviendo al punto inicial, si la cadena no es irreducible, basado en la proposición 2, nos cuestionamos si existe solo una clase de recurrentes positivos. Si esto se verifica, volveríamos al punto de preguntarnos si la cadena es aperiódica y a partir de ahí se razona de manera análoga. Si la cadena no hay una única clase de recurrentes positivos, entonces van a existir infinitas distribuciones estacionales. Para una corrida particular asociada a la matriz de transición y matriz de adyacencia que se presentan, la cual se relacionan con este grafo, obtenemos que sí existe la distribución límite y también nos las calcula de forma explícita. Con este algoritmo se concluye el estudio de las principales características de las cadenas de Markov. Mostramos las referencias utilizadas para realizar este trabajo y también los códigos expuestos en este trabajo se pueden encontrar de manera más explícita en esta página web. Por este lado tenemos un documento que presenta la teoría referente a este estudio. También tenemos los códigos en lenguaje Python que fue la forma en la que se implementó. Y por último tenemos un archivo ejecutable que se puede descargar para poder correr los programas sin necesidad de tener Python instalados en la computadora. Eso ha sido todo. Muchas gracias.